estamos con loco Enrique aquí en el pueblo, en las casas sentado enfrente tomando mate mirando lejos y viendo cerca y en ese teque teque aparece un menor con una lata de urano disfrazado y un garrote en la portera, diciendo dulce travesura, por el tema de Halloween, viste, y le digo para loco Enrique, hacelo pasar muchacho que yo compre una bolsa llenita de caramelo y chocolatito para dar para todo el que venga y me dice y quien es don Mequeler digo y vos no conoces ese guris si no, dices tu hijo muchacho a ver sacaste la careta el gurisito se sacó, no cambió mucho porque fejito igual que lo conrique me dice, pero como usted conoce don Mequeler aunque estén disfrazados, pero está clavado muchacho, lo que pasa es que yo no tengo que andar toda mi vida corrigiendo doma y andar despertando dormido vos que sos medio pasmado que no te das cuenta en eso el gurisito lo mira para el padre le dice che papá, mirá que me tenés que comprar una mascota para este año lo miro yo, vi que el loco Enrique no contestó nada le dije, dejate tan palagoseando mirá que ya tuviste piojo todito el año y no supiste cuidar mandate a mudar muchacho el gurisito se fue y ya te voy diciendo que el aquí del barrio de los que se disfracen yo te digo todito solo con velo nomás el de enfrente se va a disfrazar de fantasma aseguro le falta la sábana con los dos agujeritos nomás para no andar pechando porque el hombre tiene unas creencias que ni él se entiende el de allí abajo de murciégalo está clarito si de día no se lo ve para nada al hombre solamente de noche la doña de allí arriba de bruja le falta la escoba y va volando nomás si vas pasando por la enfrente de la casa y pega cada cargallada muchacho que te eriza la piel yo a veces digo no paso por la vereda de ella mirá que capaz que no esa me termina transformando en sapo el de en fondo de toro porque va a tener que comprar trajes y las guampas las tiene desde hace años él es el único que no sabe todo el barrio sabe pero parece que no se ha enterado el de la esquina sí aquel de mascarito pero mirá que te digo que es el que va a gastar menos va a tener que comprar solo el elástico nomás porque la careta ya la tiene que es bichito bien feo estás loco que te digo que cuando viene el cone feo a él lo deja de postre está clavado y es que de acá que me saluda entre dientes este va a tener que comprar el traje de chivo macho si la castinga y el tufo la tiene todo el año jate joder y ya le dije a los conrique mirá que si querés salir estás a tiempo pero tratá de salir de camionero fundido me dices ¿por qué me quedé? y a vos cualquier viaje que te sirve muchacho que te sirve muchacho me quedé que te sirve muchacho me quedé que te sirve muchacho